Continuando con más información, ahora de otra índole, un robo equivalente a más de 27 mil pesos fue captado por cámaras de videovigilancia. Esto sucedió en la colonia Fuentes de Escobedo. Y nuestro compañero Francisco Zúñiga nos tiene el reporte completo. Te escuchamos. Francisco, adelante. Buenas tardes. ¿Qué tal, Eric? Muy buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, un robo bastante mayúsculo, un motivo bastante cuantioso que se llevó esta persona que entró a un negocio de comidas. Esto ocurre sobre la avenida Los Pinos, número 626, en la colonia Fuentes de Escobedo, allá en el municipio de Escobedo. Y las cámaras de seguridad lo captaron. Ahora ya prácticamente no hay quien puede esconderse de este aspecto que es la tecnología. Y en este negocio tenían varias cámaras instaladas y se ve perfectamente toda la secuencia cuando esta persona penetra. Se escuchan unos golpes en uno de los videos donde aparentemente estaba forzando ahí alguna cortina de acero o una puerta. Y finalmente entra. Él recorre ahí todo el lugar. Se asoma a un lado, se asoma a otro. Es un hombre joven, vestido de claro. Lleva una sudadera con capucha en color claro, un pantalón. Esos que son cortitos, nada más arriba del tobillo, tenis. Y bueno, una vez que revisa, pues prende la luz porque parece que no encontraba nada por ahí. Y al final ya se da un salto hacia las zonas donde está la caja registradora. Una agilidad tremenda. Y ya va hurgando ahí en la caja registradora, en otros lugares. Y finalmente se lleva este dinero que son 27 mil pesos de acuerdo a los que denunciaron los afectados. Ellos presentaron esta denuncia ante el CODE, entregaron también los videos o anunciaron que tenían estos videos para que sirvan como una prueba para las autoridades en investigación. En este lugar sabemos que se venden elotes. Es muy concurrido allá por algunas gentes, incluso algunos conocidos de nosotros que dicen que van muy seguido. También a un lado se venden alitas, bonles, hay hamburguesas y pues parece que se llevó algo de comida para almorzar también, pero principalmente el dinero y algunos daños que causó. Hasta el momento se desconoce y también pues se está investigando si este modus operandi es similar a que puedan tener o se haya tenido en otros robos cometidos aquí en este sector de Escobedo. Ya con la colonia Fuentes de Escobedo. Pero por lo pronto aquí podemos ver perfectamente y si alguno de ustedes que nos está viendo en casita lo reconoce, pues avísenle a la autoridad porque este hombre anda causando muchos daños, sobre todo el patrimonio de la gente de estos lados, llevándose lo que es el producto del trabajo de otra gente y que ahora pues seguramente en el mejor de los casos estaría aprovechando y en el peor pues simplemente lo va a malgastar. Ahí se ve Erick cómo queda grabada toda esta acción del robo en este lugar.